Bueno, estamos con Milton Mancilla después de la victoria de Argentina de Rosario aquí en Tapiales contra Centro Español. Bueno, Milton, primero antes que nada, felicitaciones por el triunfo y por tu ocasión, una de las figuras del partido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo viste al equipo? ¿Qué balanza hacés de este triunfo contra un rival que quizás no propuso mucho y se llevaba mucho con el empate? Sí, creo que es un triunfo muy valioso por cómo se había dado el partido, por el campo de juego que la verdad está malísimo para jugar. Y bueno, creo que vale mucho el triunfo porque lo ganamos más que nada con personalidad, por ahí no con tanto con el juego que nos gusta a nosotros y que nos hace jugar el cuerpo técnico. Pero estos partidos se ganan así, se tenía que ganar a lo guapo y lo ganamos nosotros. Es importante ganar entonces por ahí cuando no se puede jugar bien porque demuestra que el equipo sigue sumando y que bueno, que por ahí cuando no se puede ganar jugando bien al fútbol, saca puntos importantes de otra manera. Sin duda, sin duda, veníamos de por ahí dos derrotas, bueno, una por la Copa Argentina y el otro por el torneo. Y no, queríamos demostrar que estamos muy bien de la cabeza, que sabemos para lo que da este grupo. Y nada, y bueno, vinimos acá como siempre a dejarlo todo y por suerte nos llevamos un triunfo a Rosario muy, pero muy valioso. Te decía fuera de ahí que bueno, que sacaste todo en el área y bueno, también el gran trabajo de la defensa del arquero porque estuvieron muy ordenaditos ahí y pudieron controlar bien a los delanteros de Centro Español. Sí, tienen delanteros por ahí no muy grandotes, pero son chiquitos y muy modelizos, son rapiditos. Pero creo que la media anda con los cuatro en el fondo y arriba, estuvimos bien ordenados ahí y por ahí de ahí partió la base para que después podamos seguir atacando en el segundo tiempo y conseguir el gol como lo conseguimos en el último. ¿Qué pasó ahí en el final? ¿Hubo empujones? ¿Hubo... que juntaron ahí en el corno después del gol? Quedé muy lejos yo, viste, yo estaba allá atrás y cuando llegué ya más o menos ya sabían apaciguar las cosas, me metí a separar un poco, pero la verdad que todavía no sé bien en concreto qué fue lo que pasó, pero creo que más que nada fue la calentura del rival por perder un partido en el último minuto. Sí, pero antes del gol de Argentinos ya venían también con algunas quejas, con algunas excursiones con ustedes, como que a veces querían más buscar por otro lado el partido que tratar de jugar, me pareció a mí. Por ahí hay algunos equipos de la divisional que tienen algunos jugadores que por ahí se piensan que porque prepotean son guapos, cosas así, pero bueno, ya está, ya lo que pasó dentro de la cancha, que va dentro de la cancha y gracias a Dios nos vamos nosotros con los tres puntos. Bueno Milton, la última y ya te dejamos libre, preguntarte por lo que se viene, que es paraguayo, un partido, una final, una verdadera final y también para seguir por esta senda y sacarse la espina de lo que fue la derrota con Ballester. Sí, sin duda, otra final, la próxima también va a ser una final con paraguayo y bueno, vamos a venir a llevar los tres puntos a Rosario como hacemos siempre. Bueno Milton, gracias y ¿a quién le dedicaste triunfo? Bueno, gracias a ustedes y principalmente a todo el grupo y bueno, a mi familia. Gracias.